Ah, por eso, por eso, que suavidad, eh. Y este es un buen lugar, pero mejor en ese. Todo el, 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 todo tipo de chorradas acerca de la rívida y los disparamos entre, y los disparamos, y los disparamos entre camaradas por nada. Que no se puede contar un chiste sin que te arresten. Mira, tomemos otra. ¡Allá va, Artyom! Ah, sí. Nuestra vida es un poco estricta. Un partido, un líder, una ideología, pero tenemos orden y todo se comparte. Comida, medicina, combustible, refugio, no hay ricos, cierto, pero tampoco mendigos. Otro trago. Por... la igualdad. ¡Vamos, acción! Los nuevos mutantes desaparecieron como el robo de la mañana. ¡Uf! ¿Por dónde iba? Ah, mira, las estaciones lejanas. Se comen los unos a los otros. Venden a sus hijos como esclavos. La edad de piedra. El hombre, como individuo, se vuelve una bestia. El orden es lo importante. Es la salvación. Puedes creer lo que quieras, pero yo soy rojo hasta la muerte. ¡Una por el orden! ¡Adelante, Artyom! ¡Venga, chichín! A mí, Artyom. A mí, Artyom. Solo hago mi trabajo para protegerla. Solo hago mi trabajo para protegerla. El orden correcto de la barricada. El orden correcto de la barricada. ¡Soldados! ¡Llévense a este camarada! ¡Sí, comandante! ¡Sí, señor! ¡Deméredo, camarada comandante! ¡Descanse, soldado! ¡Los cursitos sobre la! ¡Los cursitos sobre la! ¡Los cursitos sobre la! ¡Fuérate! ¡Para! ¡Sobres, sobres, espital! ¡Acción! ¡Te considero mi amigo! ¡Pero como soldado! ¡Haz de comprender que tenía que cumplir la orden de traerte aquí! ¡Ahora estás arrestado! ¡Pero puede que no sea al final del trayecto! ¡Buen día, señor! ¡Buen día, señor! ¡Descansen! ¡Está todo bien por aquí, ¿verdad? ¡Sí, señor! ¡El camarada Mosbyn está aquí, inspeccionando las tropas! ¡El secretario general! ¡Y qué hay del camarada! ¡Sí, señor! ¡Aquí está el camarada general! ¡Es mi día de suerte! ¡Es mi día de suerte! ¡Todo va más rápido de lo que esperaba! ¡Oye, Arción! ¡Eso es por este! ¡Por lo que! ¡Le das en las cohenciones! ¡Estás aquí porque te necesitas! ¡Y tú quieres a ti! ¡Así que te advierta! ¡Que seas frágil! No te preocupes, yo te curo Porque somos, ¿qué? ¡Mosqueteros! Todos para uno, uno para todos Pero para tus camaradas de la orden Es todo para nosotros Va a estallar una guerra Y sobrevivirá Y nos poderá el que controle Ese búnker que encontrasteis Pero nos hemos estado preparando Y quiero que tengas un asalto ¡Buen día, camarada general! Camarada amoroso Empezaba a pensar que no habría sobrevivido a la misión Me capturaron, camarada Corby Este comando me salió ¡Qué coincidencia! Lesnitsky, tú eres uno de los comandos espartanos ¿Conoces a este hombre? Sí, señor Se llama Arción Miller confía en él Encontraron juntos el de seis También he recibido menciones de honor Desde que se alistó en la orden Me alegra mucho conocerte, camarada Arción Creo que ambos tenemos algo que ofrecer Lleva al camarada a la sala de negociaciones Joven Saltémonos los problemas Y vayamos directos al grano Este... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Yo soy Blaze Y esto es Metro Last Light Redux Y después de la traición tan asquerosa Que nos ha hecho Pavel O sí, Pavel se llama, ¿no? Ahora están intentando... Supongo que son sacarnos algo de información Y la verdad es que... Hay algo que... Que por un lado lo entiendo Pero por otra parte me da bastante coraje Y me cuesta mucho Es que... Este juego está inspirado En una serie de bestsellers Libros Y como está inspirado en estos libros Pues tiene que presentar en el juego Una historia... Completa De lo que es... O sea, de lo que se habla en el libro ¿Qué pasa? O sea, yo entiendo que esto lo hagan Porque si está inspirado en un libro Tienen que sacar Todos esos matices Todos esos comentarios Todas esas ideas Que vienen en el libro Para plasmarla en el juego Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no me gusta? Que las escenas Las intros Son demasiado largas Mucho texto Mucho texto Y... Joder Es que a mí tanto texto No me gusta en un juego No me gusta Estoy esperando a que salga La puñetera acción Porque de eso se trata Los shooters De acción No esto Tanta mierda Coño Tengo que matar bichos Pues mato bichos Tengo que matar a los malos Mato malos No me cuentes tu vida Vamos a ver ahora Tiene un valor científico extremo Dime todo lo que sepas Sobre él Y te permitiré Conservar la vida Y el trabajo De comando Pero como espía Y efectivo mío Como los mosqueteros Uno para todos ¿Qué he pensado Con los mosqueteros? Secretario general Camarada Muxby Corbuth Dame un momento Hostia Vaya pinta de Hitler Tiene este ¿No? Otro enemigo Con el bigotillo Vamos que nos van a torturar De hecho estábamos Fuera los sueros De la verdad Os enseñaré Un sistema tradicional Del ejército rojo Más rápido Y efectivo A hostias A hostias verá Capullo Confiésalo todo Cuenta lo que sepas Del D6 Vete a la mierda Hitler del baratillo Toma Jódete Nada aún Pero que fuerza Puede tener un viejo De hecho Zardo Te frío Los huevos Zardo Contraseñas Nombres en clave Protocolos ¿Qué haces papá? Esto se llama Interrogatorio Lenia Tú vas a morir El primero Perra El trabajo Lo has hecho Con Lo has hecho Con muñecos Muñecos Lo hay Lo hay Tu hermano Lo hay Tu hermano Y aún le quieren Vuelve Me cago en todo Vale Usa tus drogas Golpeo Necesito salir de aquí ya Para sacárselo todo Y pégale un tiro Luego ven a mi oficina Hay que hablar Vale Este va a ser el primero En caer Seguramente Estoy de acuerdo Con Leoni La brutalidad Es un camino Torte ¿Dónde coño están mis armas? Creo en la ciencia Una inyección Y nos lo contarás Todo Vale Esto me está contando La historia Pero Uff Es demasiado Es demasiado ¿Cierto? Vale Esto Los niños Van a morir Espera Hostias Ah mira Lo está protegiendo Hostia Los está protegiendo Los niños El suero Tardará un momento Hemos enviado Un paquete Al D6 Para Digamos Pruebas de combate Quiero que vayas A Venecia Y te ocupes De los que hicieron La entrega No habrá pago En efectivo ¿Me entiendes? Oh Traidor de mierda ¿Qué pasa con el oscuro? Te vas a cagar Perro Los detalles Están en este sobre Recogerás al animal Después de ir a Venecia No me decepciones Esta vez No lo haré Camarada general Que te jodan Corbuth Que jodan a mi padre Y a Mozorov Y a la revolución Y a mi futuro Prefiero un tiro A acabar como mi padre Que mató a su propio hermano Escucha Si sales de aquí Solo Eso Tú desátame Venga Besátame Yo voy a coger las armas Y lo voy a reventar A todos Vale Vale Mis armas Tienen que estar Vale Eso no parece Ay ¿Por aquí puedo ir yo? Ah no Por mucho que le dé Para adelante Este Este Bueno El personaje Sigue por donde Está destinado Esto Ahora mismo Lo estoy dando Solo para adelante Y Y no hay ningún Camino alternativo ¿Y tú qué eres cabrón? Si tú eres un fascista Vamos Araquitos son buenos ¿No? Lo dudo Igual que el polipuro Un hombre con dudas Tiene miedo ¿Cómo osas? Eres el jefe de seguridad Del estado Tengo un modo De lograrlo Un ataque causal No sirve Pero si vamos Bajo tierra En la iglesia Avanzamos por las catacumbas Y atacamos por detrás Deberíamos encontrar Estoy escuchando algo Por detrás mía Estoy escuchando algo Por detrás mía Ahora estoy En auténticas catacumbas Infestadas de arañas El secretario general Moskvin No se parece nada A la araña jefe Honor que pertenece Claramente Al general Corpo Me encantaría Saber Qué piensa ¿Qué le trajo Lesnitsky Desde el D6? Venga 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 Vale A ver Mis armas Tienen que estar Por aquí ¿No? A ver Mierda Casco Si el casco Este está hecho Una puta mierda A ver Cargamos Vale Tengo Las tres Armas Vale Voy a mirar Un momento Por El tema De De los Controles Porque Este Juego Bueno No No lo he jugado En un par De semanitas Aunque vosotros Veáis Los videos De seguido Ya estaba grabado Evidentemente Y Hay que mirarlo Vale Armas Disparar Recargar Vale La R Recargar La C La secundaria V La V La Cuerpo A Cuerpo Vale Arma 3 Movimiento Yo creo que tenía Por aquí Inventario Visión Nocturna Es la N La X Ah vale ¿Dónde Coño está La mierda Esta De 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 Ah no Espérate 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 Un segundo Espérate Armas Es Ataque secundario Vale La C Vale La C Bien 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 Por aquí Hay algo Aquí está Agachado Bien Esto que es Que no puedo Coger esto F O sea Le he dado A la F Ah vale Que lo tengo Puesto ya Vale O no Hostias Perdonad Chicos Pero Uff Controles Eclado Movimiento No Armas No Inventario La G Vale 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 Que lo tengo Ya completo Vale Pues nada Pues nos vamos Y aquí tengo que Reventarlos A todos Mierda Vale Ya están los tres muertos Vamos a ver Por aquí Que hay algo Si hay algo No hay nada Vale A ver Ahora Vamos a ir por aquí Porque lo mismo por aquí Suena Bien Registramos Munición 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 Ya la tengo Creo que toda Al máximo Y ya Hay un montón De De tanques Fuera ¿Eh? Munición Esto está cerrado Vale 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 Aquí Ni nadie Creo Vale Hay unas llaves Hay unas llaves Las llaves Yo creo que van a servir Para Cualquier mierda De esta No esta No Eh 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 F F Me ha salido de aquí Vale Está todo cerrado ¿Eh? ¿O no? Eh Eh Aquí Vale Rata Aquí otro Bien Bien Un filtro Y vámonos Venga Aquí un cigarrillo Encendido Eso quiere decir Que hay Alguien cerca Cerrado Cerrado Vale Vale Aquí abrimos La puerta Tiene que haber Un montón De Mira 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 Dale Para atrás Dale Para atrás Comandante Y alarma Venga Da igual Alarma Da igual Os voy a reventar A todos Perros Lo Lo Vamos Entonces Uff Ostias Venga Me han lanzado Una bomba Y casi Me dejan Pero vamos Pajarito He visto Hay un franco Creo ¿Eh? Hostia Hijo de puta Vale Fuera Joder Macho A ver Venga Otro menos Venga Vamos Venga 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 Venía por mi Perro Venga Aquí voy a Coger Mira Allí se mueven Dos Vale Voy a tener Que avanzar Un poco Venga Venga Asómate Cabrón Es que Allí hay Un foco Que No sé Si le puedo Quitar El foco ¿Eh? Aquí Detrás Hay uno Vale No puedo Darle A ese No puedo Darle Eso es un franco Eso es un franco Lo que hay aquí Estoy viendo El puto Láser Del francotirador Está Está por aquí Arriba Mira 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 Vamos a esperar a que se chinga el fuego porque aquí no puedo pasar ahora, ¿eh? Tarda un pelín. Vale, aquí detrás hay uno, ¿eh? ¿Por aquí puedo subir? No, por aquí no puedo subir. Allí creo que hay uno, ¿eh? Vale, allí uno no me ha dado tiempo. Joder, qué mala puntería. Vale, voy a cambiar de arma, ¿eh? Me estoy quedando sin munición. Vale, venga, vámonos. Allí hay otro. Puedo coger la munición de ahí. Vale, eliminado. Es que el francocirado tiene que estar por aquí, ¿vale? ¿Qué coño se ha escuchado por aquí? Vale, yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que por aquí ya no hay más nadie. Ah, mira, sí, hay uno ahí. Vale, apagamos esto. No. Vale, tiraco. En toda la jeta. Yo creo que tengo que ir por aquí. Estoy escuchando por mi izquierda a uno, ¿eh? ¿De coño está? Lo estoy escuchando por aquí al tío, ¿eh? No sé dónde está. Vale, vale. He visto ya la linterna. Vale, fuera. Cogemos munición. Toda la que podamos. Porque nos va a ser un montón de falta, ¿eh? Vamos a investigar por aquí. A ver aquí qué hay. ¿Qué coño es esto? ¿Una pala? ¿En serio? ¿Me van a dar una jodida pala? Qué estafa más grande, vamos. Bueno, aquí ya no se escucha a nadie más. Vale. Hemos apagado las lucecitas. Tenemos que ir por aquí, pero voy a ir un momento. Para la... A ver, ¿era por dónde era, coño? Era por aquí, ¿no? ¿Y este? Eh, F, deja ir consciente. Venga. Ahí. Vale. Esto es lo que yo quería buscar. Por aquí a ver si había algo. Que un mojón para mí no hay nada, pero bueno. Pues nada, vámonos. Para acá. Uf. Venga aquí, más filtros. Venga aquí, más filtros. La perra. ¿Qué coño? O sea, este no tiene... ¡Uf! ¡Uf! Uf, uf, uf Estoy para cambiar el filtro Escucho Esta me la apagarás ¿Dónde está este que está aquí hablando? Vale Bien Hay alguien más por aquí, creo, ¿eh? Vale, cogí aquí un filtrito Bien Vamos a coger aquí munición Cogemos Vale, bien Perfecto Llavecita Estoy escuchando aquí a alguien Vale, puta Oe Vale A ver, por aquí tiene que haber unas escaleras o algo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos más filtros Apagamos las luces Por si acaso Pero aquí no puedo Ah, sí, puedo subir A ver, espera, espera Vale, bien Joder, macho Pero si lo que quiero es quitarme La puñetera mascarilla O es limpiar la mascarilla lo que estoy haciendo Vale, puedo subir Vale, allí se ve una escalera, ¿vale? Hace una escalera Vamos a ver Vamos a ver qué es lo que hay A este le cogemos la munición Bien Esto por aquí Más filtro Más filtro Más filtro Más filtro Creo que voy a necesitar Filtro durante toda la joida partida Ahora ahí está la salida Pero va a ser difícil Encontrar filtro cada dos por tres, ¿vale? Esto Hostias ¿Y esto? Ah, vale Por aquí, ¿no? Esta arma no me gusta Y no sé si es por aquí Pero me tengo que tirar, ¿eh? Hostias Por aquí me he quedado un poquito atascado, ¿eh? ¡Ey! Hostia, ¿qué coña ha sido eso? He pegado aquí un salto Por aquí Hostias ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Pues ni idea Eh, eh, eh Aquí me ha salido algo, ¿eh? Bien Vamos a ver Tengo que activar algo por aquí seguro, ¿eh? Pero no sé exactamente el qué Bueno, voy a subir otra vez por aquí Porque lo mismo Tengo que activar aquí algo, ¿eh? Vale 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 Bien Uh Ahí hay un tío Está lleno, está lleno de tíos, ¿eh? Pero bueno Hay que reventarlos a todos Vamos ¿Dónde coño me está andando? Uno menos A ver Voy a bajar por aquí Y voy a cambiar el arma, ¿eh? ¿Esto qué coño, eh? Vale Voy a bajar por aquí Voy a bajar por aquí Joder, macho La venimos que hay aquí Uf Abrimos Más munición Vale Aquí se ve algo Estamos cogiendo muchísima munición aquí, ¿eh? Eso es lo que a mí me gusta Munición Que después me quedo en la mierda Por aquí no Se ha activado demasiado tarde la alarma, ¿no? ¿Aquí qué hay? Nada Vamos a ir por aquí, vamos a ver Hay demasiados enemigos Bueno, demasiados enemigos Pero mira, hay una llave ahí Ahí Esto es una... ¿Esto es alguien con una linterna o qué? ¿Qué coño está con la puta linterna esa? Vale, ya Menos mal que no me ha visto, ¿eh? ¿Qué coño es esto? Joder, macho Me cago en la leche Parecían unas muñecas de estas Unas matriuscas ¿Qué hay? Venga Música y... A ver Esto no puedo abrirlo A ver aquí Vale, botiquines Tengo aquí ya ¡Ay! A ver, este que tiene Ahora mismo Con esta arma Tengo... Tengo munición incendiaria Que está muy bien Si veis que... Que arden los enemigos Es que... Con este arma Tengo munición incendiaria Y está muy bien Vamos a salir de aquí No estoy dejando a ni uno vivo, ¿eh? A ver si me puedo acercar a este Nada, este... No puedo acercarme Pero quería quitarle la munición Que tenía No hay nada Nada, nada, nada Nada Ah, pues nos vamos Eh Enemigos Verá Voy a cambiar A esta Fuérmete ya Coño Se intentaba levantar El cabrón, ¿eh? Vale, venga Vamos Aquí parece que no hay nadie Pero hay que tener mucho cuidado De que no entremos en una emboscada Porque si no estamos Eh... En la mierda Tenemos que ir por ahí Pero aquí hay algo No, aquí no hay nada Hostias Bien Se guarda la partida ¿Qué coño es esto? Hostia Ah, vale, digo Que no me deja avanzar Y es que tenía que agacharme Aquí hay telarañas ¿Por aquí qué hay? Por aquí no se puede Tengo que ir por aquí Uf Agachad la cabeza O os la volarán Un momento ¿Eres tú, Artión? ¿Este quién coño es? ¿Quién cojones es este? Ahí va, perfecto Pues nada, chicos Aquí se va a quedar El vídeo de hoy Esto es lo que yo quería Acción No tanto texto Ni tanta mierda Que si quieren narrar una historia Eh... Que sea en momentos puntuales Pero es que aquí Cada dos por tres Hay un diálogo Y un diálogo Aquí es Una burrada de tiempo Y es que de hecho Los primeros 15 minutos Del vídeo Han sido texto Intro y texto Y bueno, a ver Que está bien Que Para las personas Que se quieran Eh... A ver Que se quieran Meter en la historia Y que Y que eso Les meta dentro Del rol del juego Vale, me parece muy bien Pero a mí Eh... Los... Los shooters Me gustan Que sean Pura acción Pura acción Y... Y poquita historia Pero bueno La verdad es que me está gustando El juego Eh... Los enemigos Están bastante bien De... De inteligencia artificial Tampoco son La leche Pero están muy bien No son No son los típicos Eh... A ver... NPCs Tontos Que... Que no se cubren O que... O que no te buscan Las vueltas Esto está muy bien ¿Vale? Está muy bien Que hagan eso Y nada más Vamos a ver Este juego dura Unas 15-20 horas Por ahí Así que Está bastante bien No me gustan tampoco Los juegos muy largos Porque me cansan Al menos De este estilo ¿Vale? Y vamos a ver Eh... Si puedo ya salir A un terreno más abierto Para poder luchar Contra los enemigos Eh... Bueno Contra los monstruos Las ratas gigantes Y demás Los soldados Tampoco Tampoco me pare... Tampoco Me molestan Que estén ahí Pero quiero más variedad ¿Vale? Quiero más variedad De enemigos Y más acción Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima